Todos los días a las seis de la mañana en el gabinete de seguridad habitual que sostiene el presidente López Obrador con el equipo de seguridad, ya desde hace varias semanas estamos integrados en dicho gabinete, el gabinete de salud, el doctor Jorge Alcocer, el doctor López-Gatell, su servidor, el director del Issste, el director del Insabi. Pero adicionalmente a eso hay reuniones tres veces por semana en la noche, donde vamos viendo la evolución no solamente de la epidemia, sino también las acciones que se están llevando a cabo en todo el país, incidencias y demás. Es un seguimiento muy puntual que ha llevado el presidente López Obrador. Les cuento todo esto porque el día de ayer, reunidos aquí en Palacio Nacional, surgió esta instrucción del presidente, que había que hacer este reconocimiento a los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, todos aquellos que han formado parte de los equipos COVID. Es decir, son los especialistas, líderes de los equipos, los médicos de apoyo, que son de otras especialidades o son médicos generales, familiares y no familiares, como les decimos en el IMSS, enfermeras especialistas, enfermeras auxiliares, enfermeras generales, que también están en estos equipos de apoyo. ¿Por qué ellos? Un hospital es una comunidad enorme, pero ellos son los que han llevado las cargas más pesadas, son quienes están directamente con los pacientes que tienen COVID, son los que tienen jornadas largas, son quienes vemos con sus rostros marcados y con una marca de orgullo, como ellos la presentan, después de estar tanto tiempo utilizando equipos de protección personal. Es para ellos quienes se pensó y se ha diseñado, junto con el resto del equipo de salud, esta condecoración, esta iniciativa. ¿Podemos pasar la siguiente? Ahí está. Se trata de la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla. Esa condecoración ya existe, está en la Ley de Estímulos, Premios y Recompensas Civiles. Es el artículo 34, a partir de 1978, que se incorporó a otras condecoraciones que entrega el Estado mexicano. Esta se trata de una condecoración que tiene diferentes grados, se trata de una condecoración que además establece cuáles son las razones por las cuales se da. Y es justamente un premio que premia méritos eminentes o distinguidos, conductas o trayectorias vitales y ejemplares y relevantes servicios prestados a la patria. Se ha entregado solamente en 10 ocasiones y, como les decía, en el artículo 34 establece que es la más alta presea que se otorga por parte de los Estados Unidos mexicanos a los connacionales. Así como está el Águila Azteca, la condecoración más importante que entrega el gobierno mexicano a extranjeros, esta es la presea más importante que se entrega a connacionales. Es una cosa interesante, pero se ha entregado pocas veces. ¿Pueden pasar a la siguiente? Se ha entregado pocas veces a gente muy destacada, a 10 nada más. A un doctor, por cierto, al doctor Ignacio Chávez, a Jesús Silva Herzog, a Nicolás Bernal, a seis constituyentes del 17, pero después por alguna razón no se había vuelto a entregar. Quizá una de las razones es que tiene que ser un gran consenso nacional, un acuerdo en donde todos estamos completamente entregados al reconocimiento a un grupo o a una comunidad de personas. La siguiente, esta condecoración tiene grados, el primero es el de grado de collar, por actos heroicos de difícil repetición, si quien los lleva a cabo ha observado una conducta ejemplar. El siguiente grado es el de cruz, por méritos eminentes, por conducta destacadamente ejemplar. Y tiene otro grado, el de banda, el grado de banda por méritos distinguidos, por conducta, cuya ejemplaridad convenga ser la del conocimiento público. Y el último es el de placa, por méritos de relevancia. Así fue como se pensó y se verificó cómo tenía que operar y cuáles serían los siguientes pasos. La siguiente, por favor. Este premio, según la propia ley, está establecido en un consejo que integra varias dependencias, la Secretaría de Gobernación, la Cultura, Educación y dos representantes, los titulares de las cámaras del Congreso de la Unión, la presidenta, en este caso la Cámara de Senadores y la presidenta de la Cámara de Diputados. La siguiente. Lo que estamos planteando es esto, entregar 58 con decoraciones Miguel Hidalgo Grado Collar, que componen una medalla y 100 mil pesos, a 58 médicos y enfermeras postulados por pacientes COVID recuperados. Que sean los pacientes COVID recuperados, quienes a partir de una convocatoria que se va a emitir, sea quienes señalen y postulen a estos 58 médicos y enfermeras, son de manera individual. ¿Por qué 58? Porque fue la edad en la que perdió la vida el padre de la patria, Miguel Hidalgo. El segundo grado, el grado Cruz, se entregaría a 500 médicos y enfermeras, pero en este caso postulados por la comunidad de los hospitales en donde trabajan y que sean específicamente hospitales convertidos, reconvertidos a COVID los más productivos. Y por productivos nos referimos a los que han tenido el mayor número de pacientes, porque ahí han estado los casos y las jornadas más pesadas, más largas. En este caso sería para 500 médicos un premio de la insignia más 50 mil pesos. Después, la misma condecoración, Miguel Hidalgo en grado banda de 30 mil pesos para mil médicos y enfermeras, integrantes de equipos COVID, pero en este caso postulados por las propias instituciones por sus conductas ejemplares. No necesariamente son de los hospitales que han tenido mayor intensidad, mayor productividad, mayor número de casos, pero que ha habido historias ejemplares de personas que han hecho cosas extraordinarias, fuera de cualquier norma, fuera de su espacio de confort y por eso estamos pensando en mil. Y por último, la condecoración en grado placa, que es una placa metálica, como así lo dice, y 25 mil pesos, pero en este caso no para individuos, sino para los equipos COVID. Un equipo COVID en general está compuesto por alrededor de 16 personas, un médico especialista, líder, tres médicos de apoyo que pueden ser generales de otras especialidades, médicos familiares también y el personal de enfermería, enfermeras especialistas, enfermeras generales y auxiliares. Es un equipo, digo, de aproximadamente 16, estoy hablando de la conformación de un equipo COVID tradicional del Seguro Social, hay instituciones que tienen un poco más o un poco menos de personal, pero están en alrededor de ese número. Y en este caso es para el equipo, para el equipo y por eso estamos pensando en 7 mil 500 equipos COVID de hospitales que hayan sido reconvertidos. En este caso estamos hablando de todas las instituciones, del Seguro Social y también del Issste, también del ISFAM, la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y también de Pemex y desde luego del Insabi, todas de personal de salud, de hospitales y de instituciones públicas. La siguiente, por favor. Creo que esa es la última. Quisiera comentarles cuáles son los siguientes pasos. El Gabinete de Salud, encosado por el doctor Jorge Alcocer, haremos la solicitud a este consejo, lo haremos a través de la Secretaría de Gobernación, en su calidad de presidente de este consejo, para que entregue esta condecoración. Una vez que ellos han recibido esta solicitud, que puede ser a la brevedad, hoy mismo, ellos tendrían que reunirse, dictaminarla, emitir una convocatoria, sobre todo la convocatoria porque queremos que quienes los elijan sean, en el primer caso, los propios pacientes que ya se recuperaron, quién mejor que ellos para decirnos que alguien hizo algo por ellos de manera ejemplar. También para que se pueda hacer una convocatoria para las propias comunidades de los hospitales y también en el caso de las instituciones, para poder hacer un proceso de selección de estos casos ejemplares. Quiero decirles que la intención es que a la brevedad puedan empezar a entregar estas condecoraciones. No solamente es la parte económica que no deja de ser importante, es sobre todo el reconocimiento del Estado mexicano a sus compatriotas, a sus patriotas trabajadores de la salud. Y nos acaba de comentar el señor presidente que los recursos para estas condecoraciones vendrán de los fondos que tiene el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Es decir, qué mejor fin puede tener un bien que fue subastado, que tuvo su conversión a numerario, como dicen ellos, que reconocer a estas personas. Pero también el reconocimiento de la más alta distinción, porque eso es lo que debemos de pensar de ellos, la más alta distinción para los más altos mexicanos y mexicanos, los servidores públicos más excepcionales que hemos visto en las últimas épocas. Sería todo por mi cuenta, doctor López-Gatell. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Soy Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias.